¿Sabéis por qué no le gustan las verduras a los niños y niñas? Porque a nivel genético tenemos una versión, es decir, nuestra DNA lleva la información de que no nos gusten nada las verduras para evitar envenenamientos. Por eso los niños no les gustan, no lo prefieren. Otra razón por la que no comen verdura es que al estar creciendo, tanto corporal como cognitivamente, el cerebro y el cuerpo necesitan muchos hidratos de carbono y grasas, con lo cual el niño tiende a preferir hidratos de carbono y lípidos, es decir, grasas, para poder suplir todas esas necesidades que tiene tanto de crecimiento corporal como cognitivo. Así que si pones a un niño un plato de patatas o un plato de espaguetis y un plato de brócoli, de espinacas, de judías, va a coger los espaguetis. Es así. Lo bueno es que cuando van creciendo esos sabores cambian, o sea, esos gustos cambian y van prefiriendo cosas más bajas, calóricamente hablando, y más ligeras. ¿Por qué? Porque el crecimiento ya ha acabado o ya ha finalizado. La etapa 06-07 es la etapa en la que más nos movemos, en la que más exploramos, más manipulamos y por eso elegimos alimentos mucho más calóricos. Y hasta aquí la curiosidad de hoy. Ya sabéis, arriba tenéis twitter, si os ha gustado darle a like. Si queréis alguna cosa que haga, pedidla. Y nada, suscribiros si os ha gustado. Un besito. Hasta pronto. Hasta pronto.